veníamos por aquí buscando el pezolito, el doctor ahí a la izquierda ya se está moviendo, está cerquita, cerquita ah, míralo, está cerquita a ver y en la gasolinera, pues ahí va a estar aquí a la derecha, no por el city y al día a la izquierda, vamos a mirar la gasolinera la gasolinera, que se llama a ver ah, mira, para tomar un café listito ahí aquí a los bonitos mira, mira que lo ponen escondido esta gente, eh como si puede ser un coche más, vámonos el 12 me quedan dos eh, está anocheciendo, digo bueno, pues seguimos con la pista ah, yo o